Al sombrerito, al sombrerito, sale el pajarito. ¿Cero, eh? ¿Cero, eh? ¿Cero, si? Mañana vas a ir a laburar igual. Sí, voy a ir a laburar igual. ¡Terminaste, nene! ¡Dale un beso a esta, ahora! ¡Yo no amé! ¿Ven? ¡A ver, Karen! ¿Cómo? ¿Un hambre? Yo tengo un hambre, mamita, ¿no? ¡Para, nene! ¿No puedo tener hambre? Sí. Sí, todos tenemos hambre. ¡Qué vida te voy a dar, mulatona! ¡Cállate! ¿La tuviste seguidita? ¿Este pedazo le va a gustar? ¡Usted se merece este pedazo! ¡Y está bien calentito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, la pizza es bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!